Y nosotros seguimos compartiendo información importante con usted y en este caso hablamos del derecho al retracto y a la terminación de contratos según la propuesta de la reforma a la ley de protección al consumidor. Y para eso se encuentra con nosotros el licenciado Julio Segueda, coordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Licenciado, un placer, buenos días. Hola, buenos días, gracias, gracias a Canal 10 y gracias a todos los televidentes por el espacio que nos presentan, que nos prestan. Vamos a iniciar hablando acerca de qué es el derecho de retracto. El derecho de retracto es un derecho que pretendemos como Defensoría del Consumidor que las personas puedan tener de decirle a su proveedor en un determinado momento, mire, el contrato que firmamos ya no quiero continuar con él porque no lo necesito, porque no puedo continuar pagándolo, porque me di cuenta de que no era lo que me estaban ofreciendo. Este derecho de retracto va a favorecer a muchas personas que de repente pudieron haber sido sorprendidas en su buena fe y haber sido un poco obligadas a contratar ciertos bienes o servicios que realmente no necesitaban. En este caso cabe aquí la pregunta, hablar qué casos exactamente las personas o los consumidores van a poder hacer uso de ese derecho de retracto. Fíjate que la reforma que la Defensoría ha planteado trae tres casos bien particulares en donde se puede hacer uso del retracto. El primero es cuando el contrato haya sido hecho fuera del establecimiento de un proveedor, porque la Defensoría entiende que no es lo mismo que una persona vaya a un establecimiento comercial, ya en su casa se haya presentado la idea de adquirir un bien o un servicio, quiere una plancha, una refrigeradora, lo que fuera, y va al establecimiento y lo adquiere. Ya sabe que a eso iba, ¿no? Paga y tal vez. Pero no es lo mismo que uno esté, por ejemplo, en un balneario, en un restaurante, en su casa, y de repente reciba una oferta de un bien o servicio y no esté preparado para recibir esa oferta. Y puede ser que los vendedores puedan ser muy agresivos, puedan ser muy convincentes y terminen vendiéndole algo a la persona que realmente no necesita. Entonces, sabiendo que es muy diferente ir a un establecimiento que estar esperando una determinada publicidad, la Defensoría considera que el derecho de retracto debe aplicarse a aquellos contratos que se perfeccionan fuera del establecimiento comercial del proveedor. Ese es un caso. Otro caso es cuando los bienes y servicios no se me entregan en el momento, sino que yo compro, por ejemplo, por Internet o por catálogo o por teléfono o por cualquier otro medio en donde yo no tengo la cosa directamente, no la puedo tocar, no la puedo percibir, sino que yo tengo que esperar a que me llegue. Y puede ser que lo que me entregan a mí difiera un poco, sea algo diferente de lo que aparecía en el catálogo. Los materiales del que está hecho, el color, el tamaño, la textura, puede ser algo diferente. Entonces, sabiendo eso, que la expectativa que el consumidor tenía pudo haber sido diferente, en esos casos también puede aplicarse el derecho de retracto. Y, finalmente, hay algunos proveedores que inclusive hoy en día tienen una especie de derecho de retracto. Uno llega a ciertos almacenes y ve unos rotulitos que dicen, mire, si a usted no le gusta la prenda que está adquiriendo, tiene 48 horas para regresarla. No porque esté averiada, porque esté mal cocida, porque sea esteñido, no. Esos son otros casos que ya existe una tutela para ellos. Ahí estamos hablando de un incumplimiento de garantía o un incumplimiento de contrato. No. Simplemente, si a usted no le gustó la prenda, usted tendrá un derecho para devolverla. Y nosotros le devolveremos el dinero. Pero, entonces, ese será otro de los casos que la reforma a la ley de protección al consumidor considerará como válido que el consumidor pida un retracto. Pida, mire, ya no quiero la cosa que usted me ha vendido. Ahora, muy importante esto porque sabemos que a través de la experiencia que ha tenido la Defensoría del Consumidor, hay muchos problemas que los consumidores han expuesto y que se pudieron solucionar a través del derecho de retracto. Fíjate que sí, sobre todo, hay dos casos bien particulares que la gente suele reclamarlo bastante. Es el tema de paquetes vacacionales y el tema de paquetes educacionales. Que es, precisamente, es el tema. Que a veces yo estoy en un centro recreativo, en un balneario, y me llegan a vender y son vendedores muy agresivos. Yo termino adquiriendo paquetes vacacionales a un plazo muy largo, tal vez, y a un costo muy elevado, que tal vez yo no necesito o no quiera, o que esa necesidad de recreación yo puedo solventarla de otra manera. Entonces, el tema de paquetes vacacionales es uno a los cuales se aplicará el derecho de retracto. Y otro es esas empresas que me pueden estar ofreciendo paquetes de libros, y junto con la venta del paquete de libros a mí me dan asesorías, me dan monitoreas, me dan una facilidad para poder aprender un idioma, por ejemplo, aprender a leer rápido o aprender cualquier otra habilidad. Y a veces ese tipo de ventas también suele ser muy agresiva y suele ser fuera de los establecimientos comerciales. Entonces, el tema de paquetes vacacionales y el tema de paquetes educacionales son dos casos bien particulares a los cuales se les podrá aplicar el derecho de retracto. Hay otra situación muy importante y de mucha atención para los consumidores, y es, ¿en el derecho de retracto hay normas o reglas que los consumidores deben de cumplir? Sí, no, por supuesto. Lo primero es que yo no puedo aplicar el derecho de retracto en cualquier momento. Imagínate que yo hace tres años adquirí un bien o un servicio, y a los tres años yo quiero darlo por terminado, no puede ser, no. Va a haber un plazo bien específico que va a variar de contrato a contrato, pero que está establecido en la ley, va a quedar establecida una ley, si la Asamblea lo aprueba, eso depende mucho de la Asamblea, pero habrá un plazo para que las personas puedan hacer uso del derecho de retracto. Lo normal, como ha sido regulado en otros lugares, en otros países, son ocho días, quince días, diez días, diez días. Eso va a depender mucho de la reforma, pero habrá un plazo para ello. Y luego, también, que si es un producto que ya me entregaron, el producto debería estar en perfectas condiciones. No tendrá que tener rasgos de uso, las etiquetas deberán estar ahí, los empaques deberán estar ahí. Yo no puedo llegar a devolver algo que no me gustó y que ya está usado, sucio, roto, por ejemplo, maltrecho. No, tengo que tener cuidado también con los productos que pudieran ser susceptibles del derecho de retracto. Ahora, hay algo muy interesante, y es que con eso de que las compras por Internet se han vuelto de moda y que las personas tienen mucho acceso a comprar de este tipo, ¿va a haber algún tipo de protección especial para estas personas? Sí, precisamente, el derecho de retracto aplicará a las compras por Internet, porque es un espacio donde yo no tengo el acceso a ver lo que yo estoy adquiriendo de primera mano, a tocarlo, a percibirlo. Entonces, si cuando el producto llegue a mi casa, no cumple mis expectativas, no cumple mis necesidades, yo podré decirle al proveedor, mire, quiero retractarme del contrato. Ahora, habrá que ver si el proveedor que me está vendiendo por Internet es salvadoreño, está en el país, o pertenece a una normativa, a una jurisdicción diferente al Salvador, y habrá que ver si en esa jurisdicción existe el derecho de retracto. Pero hay muchos proveedores, muchas empresas, que están entrando en el negocio de las ventas por Internet, y a ellos, a quienes son comerciales salvadoreños, se les podrá exigir el derecho de retracto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que debemos de seguir en el momento que queremos ejercer nuestro derecho de retracto? Pues, lo principal es que la persona vaya donde el proveedor, idealmente por escrito, se le pedirán las mínimas formalidades en una nota muy, muy sencilla, mire, yo adquirí un producto en tal momento, y ya no lo necesito, no lo requiero, por lo tanto, quiero desistir de la compra, quiero retractarme de este contrato. Y el proveedor tendrá 10 días para decirle, mire, está bien, aquí está su dinero, se lo devuelvo y tal. Si no se lo devuelve en ese tiempo, en ese momento, podrá poner una reclamación en Defensoría del Consumidor. Ahora, licenciado, otro derecho muy importante, y es el derecho a darse de baja. ¿Qué significa ese derecho? Fíjate que hay muchos servicios que nosotros estamos recibiendo ahora, por ejemplo, por el teléfono, por la computadora, por el correo electrónico, y nos bombardean mucho de publicidad, que al quiera, mande tal y tal cosa para recibir esto u otro, y son mensajitos, son correos electrónicos y tal, y estos son listas de correos electrónicos, listas de teléfonos, en donde nosotros estamos en esas listas. Entonces, a veces puede ser molesto, o inclusive puede ser perjudicial para el consumidor estar recibiendo esa gran cantidad de publicidad. Así que uno va a poder llegar donde el proveedor y decirle, mire, ¿sabe qué? Sáqueme de esa lista, porque yo no quiero estar recibiendo publicidad de este tipo de la empresa, y uno tendrá ese derecho, y la empresa solo tendrá 15 días para sacar a las personas de las listas de distribución. Muy interesante toda esta información, amigos televidentes, así que usted ponga mucha atención, que creo que es un diario vivir de los consumidores, en el que tenemos este tipo de situaciones. Licenciado, gracias por traernos esta información muy importante para nuestros amigos. Ok, estamos para servirles, y bueno, el llamado sería a la Asamblea Legislativa, para que vean estas reformas que la Defensoría ha planteado, las aprueben a la brevedad posible, y para la sociedad consumidora, saber que estamos a la mano. Marcan 910, teléfono amigo del consumidor, o escriben a www.defensoria.gov.esb, y estamos a un clic de distancia. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Julio Osegueda, el excoordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Nosotros le damos paso a las chicas que nos dieron más información.